Hola, en este video les voy a enseñar a cómo hacerse tatuajes. Bueno, yo tengo unos ya tatuajitos, esperenme, que son... Así, son... Así. Que tú tienes que recortarlos. Y los materiales que vamos a ocupar para hacer con esto son... Tijeras, un recipiente y agua. Esto no es con lo de mí, esto es agua. Bueno, empecemos. Tú lo que vas a hacer es recortar el tatuaje que tú te quieres hacer. Bueno, yo me quiero hacer... Esto de acá. Empecemos. Bueno, lo vas a recortar y como tiene un... Esta cosita se lo vas a sacar y te lo vas a poner en la parte que te lo quieres hacer. Bueno, acá yo me lo voy a hacer... Acá me lo voy a hacer yo. Y vas a sacarle el plastiquito. ¿Qué tiene? Acá. Y la mía se para la mía. La mía. ¡Sí, qué mía! La mía. La mía. Te lo vas a poner esta cosa acá. Vas a tomar tu cosita hasta acá. Y le vas a ponerte agua para que no chorre. La mía. 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 Hicimos un trato, no lo olvides nunca. Este matrimonio es solo dos firmas en un papel. Eso es todo. ¿Qué te pasa con él? Lo vas a poner, sí. Tienes que mojarte todo el tatuaje. Ven, yo ya me lo saqué y me quedó. La segunda forma de hacerte un tatuaje es un lápiz de cualquier cosa de ojos. O un lápiz pastel. O un delineador de ojos líquidos. Bueno, yo me lo voy a hacer acá. Yo me voy a hacer una cruz con esto. Tiene que ser finito como algo así. Tú te lo vas a hacer mejor que yo. Así me quito a mí. Y vas a dejarte lo que seque. Bueno, yo te recomiendo. Este. E.G. Se llama así. Y viene con. Con esta caja de maquillaje. Acá viene todo lo que trae. Bueno, acá viene. Este cosito viene aquí. Y este viene acá. Esta es la cajita con la que te lo tienes que hacer este tatuaje. Acá vienen estos materiales. Estos que te estoy enseñando. Que así es esta cajita. Y es así como de cuero. Es como de cuero. Los tatuajes yo me saco esta caja porque no quería detenerlo. Salen con colonia, con agua y con saliva. Y raspándolos así. Este sale con agua. Pero puedes sacarlo con cualquier otra cosa también. Espero que les haya gustado mis videos. Si les gustó denle like. Suscríbanse. Comenten. Y así yo. Y así yo sé que quieren que yo haga más videos. Chau.